El ingeniero Roberto Ruelas Gómez es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estudió la carrera de ingeniero mecánico electricista con una maestría en ingeniería eléctrica y administración de la energía y sus fuentes renovables en el TEC de Monterrey. El tema de hoy es cambios en la norma oficial mexicana 022 y la idea del día de hoy es más que todo ver algunos puntos importantes de la norma. Atrás de mí va a estar el texto, pero yo les voy a comentar las partes importantes en cuanto a cambios. Por un lado, lo que cambió es el orden y a veces las definiciones con las que tiene esta norma. Entonces, yo quiero comentarles que la norma tiene el mismo índice, pero le quitaron los ejemplos, lo que tenía al final. Entonces, no quiere decir que esté diferente al anterior. Lo que pasa es que se puntualizó y hubo muy pocas puntualizaciones que hicimos ahora sí los ingenieros mexicanos a la norma oficial mexicana cuando salió el proyecto. A mí es una lástima porque la verdad tiene varios errores. Entonces, el objetivo de la norma sigue siendo el mismo, que en los centros de trabajo donde existan materiales, ahora sí explosivos, lo que pasa es que no quería decir explosivos, sino clasificados. Y muchas de las industrias que tenemos lo tienen, ¿por qué? Porque le ponen ahora un cuarto de residuos peligrosos y aunque sean las estopas llenas de tíner, vamos a decir, de pinturas y demás, ese cuarto, por la norma, tiene que tener un pararrayos. Y por otro lado, el objetivo también es ver esos lugares donde hay corriente estática. Y dije corriente, porque no nos preocupa el que esté cargado algo. En muchas empresas está cargado, pero el problema que tenemos es cuando lo tocamos, exista el peligro, ahora sí, para las personas, por eso es de riesgo hacia el trabajador. Bueno, aplica en todos los centros de trabajo donde se almacenan, transporten, manejan, esas sustancias que estaba mencionando. Entonces, ahí aplica, ahora sí, a muchos lugares. Y ahorita voy a ver en especial una tabla que me permití tomar de otra norma de la Secretaría, porque mucha gente no sabe que si tú tienes un tanque de gas pasando de cierta capacidad de litros, se aplica esta norma. Tienes que tener un pararrayos. Entonces, son de los puntos importantes. Bueno, no aplica, pues ya sabemos, a las cosas automotrices, así de fácilmente. Y ahora sí menciona la norma en las referencias, y lo tengo aquí en la parte de abajo, en azul, lo que pasa es que apenas se alcanza a ver, que para la correcta aplicación de esta norma, se debe aplicar la norma mexicana de pararrayos. Entonces, esta norma, la 549, la menciona en varios lugares, esta norma, la 022. En otra de las cosas que cambió es, ahora especifica que la autoridad también está en los estados. O sea, no nomás en Ciudad de México, sino en las correspondientes, las delegaciones, como le decimos, las delegaciones estatales de la Secretaría del Trabajo. cambia un poquito en la manera de que se expresa qué es el sistema externo de pararrayos y el sistema interno. Ahora lo ponen aquí, y eso es tomado de la norma mexicana de pararrayos, la que estábamos hablando hace un momento. Bueno, esto está tomado de ahí, esas definiciones. Entonces, para que vean, ahora sí hace énfasis en eso de que si ponemos un pararrayos, o sea, una punta externa, tenemos que poner el sistema interno, que son los supresores de transitorios. Esa es la parte de abajo. Lo que pasa es que yo se lo estoy comentando de alguna manera. Resumida, si ustedes lo ven, a mero bajo, dice, hilos supresores para sobretensiones. ¿Qué son los electrodos para esta norma? Los electrodos de puesta a tierra. Vean ustedes que dice, él o los elementos metálicos enterrados que establecen una conexión eléctrica a tierra. Así lo menciona. Van a decir, nada nuevo. Sí, pero para la norma, eso es muy importante. ¿A qué le llaman electrodos? Porque más adelante vamos a ver qué es una red. Lo dice abajo. ¿Qué es una red de puesta a tierra? Pues el conjunto de conductores, conexiones, el electrodo o electrodos, los accesorios y otros elementos metálicos enterrados que interconectados entre sí, tienen por objeto rellenar a tierra las corrientes de falla. Entonces, tenemos un problema. Arriba dice que lo que está enterrado son electrodos. Y abajo dice que también se llaman red. Esos son de las confusiones que tiene la norma en cuanto a terminología. Ya no es tiempo para mandar comentarios. Así quedó. Entonces, lo menciono porque más adelante vamos a ver, oye, ¿y cuánto están pidiendo que midan las redes y cuánto miden los electrodos? Si estamos diciendo que aquí hay confusión en qué es uno y qué es otro, pues a la hora de decir también la resistencia a tierra que deben de tener uno y otro, pues se presta confusión. Bueno, entre obligaciones del patrón, pues creo que son las mismas de siempre. Que tengamos capacitación, que exista una buena información a los trabajadores en cuanto a esta norma. Y, por supuesto, lo que dice ahí, instalar un sistema, dice ahí, de protección contra descargas eléctricas atmosféricas. Aquí no dice si es externo o interno, pero luego que veamos las definiciones, entendemos que es las dos cosas. Estas, por un lado, la punta, y, por otro lado, es lo que mencionaba yo de supresores de transitorios. Y la otra obligación del patrón, que es importante, y esto se repite nuevamente, pero ahora ya con un texto diferente en cuanto al texto del tiempo que se obliga al patrón a medir la resistencia, porque dice aquí, medir la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra, de conformidad con lo que dice el capítulo nueve. Y, cuando sea necesario, medir la humedad relativa. En muchos lugares, a mí, si puedo decir, de que la Secretaría del Trabajo, de repente, me anda regresando un reporte, porque me dice, oye, es que no tiene la humedad relativa. Aquí especifica que cuando sea necesario, porque en muchos lugares dice, o sea, actualmente, decían ese detalle, que incluyeras tú la humedad relativa. Era un motivo de apreciación, para mi gusto, de la autoridad laboral. Bueno, ¿y qué tiene que también, cuál es la otra cosa de obligación del patrón con respecto a la red de tierra? Pues, que tenga los registros de esas mediciones. No nomás hacer las mediciones por hacerlas, sino también tener los registros. Y, agrego otro, los registros de la continuidad eléctrica. ¿Continuidad eléctrica de dónde? También, eso ha sido también tema de aplicación y a manera discrecional de la autoridad. en muchos lugares les pide que sean todas las máquinas, pero, porque confunde la autoridad laboral esta norma con la 029. La 029 dice que se debe de revisar la puesta a tierra una vez al año de todos los equipos. ¿Y cómo se puede medir? Pues, con continuidad. Pero esta, la 022, nada más es de los equipos que tienen o generan electricidad estática. ¿Y obligaciones del trabajador? Pues, obviamente, atender las capacitaciones y demás y lo que dice abajo en azul, notificar al patrón cuando hay algo anormal. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que debe tener el sistema? Ahora sí, los pararrayos, si quieren verlo así. Lo que pasa es que pararrayos siempre pensamos en las puntas externas, pero aquí el sistema de protección completo vuelvo a insistir, no tan solo son las puntas, es también el sistema interno de protección contra sobretensiones. Que hay condiciones laborales que hay que tener en consideración. Entonces, para eso pues no es otra cosa que hay que determinar los riesgos, pero también viene otra norma. Los riesgos de trabajo se tienen que elaborar con un documento y tener a la mano. Aquí lo único que están copiando es la parte que corresponde a esta norma. Y yo pongo los dibujos que tiene la norma. Esos dibujos los tiene esta norma, no crean que son míos, o sea, todo lo que están viendo está en la 022. Bueno, pues aquí menciona también que esas condiciones a valorar, esos riesgos, pues tienen que ver con los materiales que se manipulan con las características del ambiente, con la maquinaria misma, son puntos importantes, claro, pero eso es del análisis de riesgo. Y entonces, una vez que se hace ese análisis de riesgo, es cuando ya uno puede decir cuáles son las medidas de seguridad. Adoptar, antes no, o sea, eso es lo que dice la norma. ¿Y cuáles son? Pues, número uno, dice, hay que instalar un sistema de puesta a tierra, dispositivos o equipos para controlar la electricidad estática en función de los tipos de procesos que se tengan. Y ahí menciona como ejemplos algunos puntos, los más conocidos que tenemos en las bandas transportadoras y en, por ejemplo, la industria de plásticos que son las barras ionizantes por un lado y por el otro lado los cepillos que descargan esas bandas. Y aquí lo vemos. Porque menciona que debemos asegurar la unión eléctrica o conexión equipotencial entre las máquinas, equipos, contenedores y componentes metálicos. Pero no menciona en la norma, en el texto, dónde se aplica esto. Pero en el, abajo, en el anexo, sí menciona con el dibujito la parte de abajo dice que este dibujo es un ejemplo de esa conexión equipotencial que se requiere. Y como vemos ahí, es para vaciar un solvente que normalmente son inflamables, una gasolina, alguna cosa, que se use todo el equipo correcto. pero siempre cuando se tiene que hacer un análisis de riesgo originalmente. Aquí tenemos otra ilustración de lo mismo. Si ustedes se fijan, hay varias maneras de hacerlo. Uno es que me regreso, el piso es lo que está puesto a tierra y aquí es un cable al cual se conectan los barriles, por ejemplo, y los contenedores uno al otro para que exista esa unión equipotencial. ¿Ve? Mira, otro. Ahí están poniendo a tierra uno con el otro, pero aún así por la pintura y demás no se considera que esté puesto a tierra vamos a pensar la cubeta que está en la parte de arriba. Tienes que hacer la unión equipotencial. Pues esas son las medidas de seguridad a adoptar. Otra, poner los pisos antiestáticos o conductivos. Y el último que está en la diapositiva es humidificar el ambiente siempre y cuando se pueda porque a veces lo han pedido para granos y lo han pedido para poliéster. En ningún caso se puede usar en esos dos humidificadores. No se puede. ¿Por qué? Por el proceso. En el caso del poliéster se apelmaza y en el caso del grano se echa a perder cuando tiene humedad. Entonces, hay que saber por eso hacer un análisis de riesgos y luego aplicarlo. En otro, el inciso F es ionizar el aire en la proximidad del equipo. Y luego, el inciso G, aumentar la conductividad de los materiales susceptibles de generar y acumular cargas eléctricas estáticas. Eso se le hace en el proceso. Mucha gente no sabe que por qué las llantas son negras. Ah, porque tienen negro de humo y son conductoras. Recuerden que ahora sí, los que tenemos más años, originalmente las pipas, los transportes de Pemex tenían siempre unas cadenitas. ¿Por qué no las tienen ahora? Porque alguien recordó que con las llantas mismas se descargan. no se requiere otra cosa. Pero eso lo traían y hacía más chispas, era lo que decía la gente al caso. Si tuvieran esas cadenas y tienen una fuga, se prende la gasolina y más de una vez pasó. Y se descargan las pipas con tan solo los neumáticos que tengan. Pero bueno, son de las cosas que vamos aprendiendo con los años. En su tiempo, pues, se vio como una solución. Bueno, en las áreas de trabajo, ¿qué se tiene que hacer? Los, de las medidas por las que apliquen. Así es fácil, no hay otra cosa. Por eso es el análisis de riesgo. ¿Qué medidas se tienen que adoptar y cuáles podemos adoptar? Por eso, ¿cuáles se van a adoptar? Y aquí, oye, en la red de puesta a tierra, lo que mencionamos hace un rato. Mira, voy a leer lo que dice el inciso 1. Dice, tener, con respecto a la red, un valor menor o igual a 10 ohms para la resistencia a tierra de los electrodos en sistemas de pararrayos o sistemas de protección contra descargas eléctricas atmosféricas. Bueno, dices tú, 10 ohms para los electrodos del sistema de pararrayos. ¿Y la red? 25. Brujo, ¿cómo le haces? Si la red es el conjunto de los electrodos. ¿Entienden por qué les menciono que tiene problemas la norma? Pero como es valor máximo no tienes problema. Mientras cumples con los electrodos de 10, pues ya cumpliste con este. Entonces, no hay mayor problema. Y luego, lo de la continuidad. Vean ustedes que nada más dice que exista, no da valores. Eso también es otro problema porque para los que somos técnicos decimos, ¿a qué le llaman continuidad? ¿A que usen un multímetro chino y que pite cuando toca? Posiblemente. Es necesario tener un valor porque nada más me dice que exista. Y tomar los valores y me dice nada más anotar si hay continuidad. No dice que anote si son tantos ohms, no dice. Nada más que exista la continuidad. Y pues dice que la guía de referencia dice ¿cómo se hace? El problema es que quitaron esa guía. Ya no existe. En la anterior, la que estaba antes del primero de octubre, sí tenía esa guía donde decía que teníamos que desarmar el equipo para checar que había continuidad. Ya lo quitaron. Bueno, ya vamos de gane, pero esto todavía sigue aquí en el texto este errorcito. Se les pasó. Bueno, y cuando hay condiciones de humedad y demás, pues, ¿qué decíamos? Se tiene que mantener en cierto valor. ¿Cuándo se tiene que medir? Cada 12 meses mínimo. Y luego, punto ocho, sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas. Mira, ¿qué te dice? Que debes instalar un sistema de protección contra descargas eléctricas. Pero yo les decía que hay esta tabla y con esto voy a terminar el día de hoy. Mira, ¿cuándo hay ese riesgo? Mira, esto salió el 9 de diciembre del 2010. ¿Ya viste? ¿Cuál te gusta ver? Inventario de gases inflamables en litros igual o mayor a 3 mil. Oye, ¿por qué estás viendo esa columna? Pues, porque acá dice que donde haya un riesgo de incendio alto, de acuerdo con lo establecido con esta norma que es la NOM 002, tiene que instalarse un sistema de protección contra descargas atmosféricas. Sí, pero yo conozco muchas tortillerías, muchos hoteles que no tienen pararrayos porque tienen un tanque estacionario para gas LP con más de 3 mil litros. Ahí está el gancho. O sea, ¿dónde aplica? Y así lo pueden ver ustedes cuando hay líquidos combustibles mayor de 2 mil. Dice combustibles, no inflamables. Entonces, si tienes diésel más de 2 mil, pues tienes que poner una punta pararrayos. Entonces, esta tabla es lo más importante a lo que hace mención. ¿Sí? Entonces, con esto termino, creo que esa es la parte más importante que hay, que no está en la norma, tienes que referirte a la otra. Pues, muchas gracias, no sé si tengamos alguna pregunta por ahí. por ahí veíamos en las definiciones de que hablaba de captar las descargas atmosféricas. Sin embargo, en los objetivos o en la parte inicial de la norma 549, establece un punto muy importante que dice, que no garantiza de ninguna manera esa captación de descargas atmosféricas. De que es un método para elevar las probabilidades de tener una descarga y darle una trayectoria de baja impedancia. Entonces, no hay una contradicción en este punto. Si la tomamos como referencia a la 549, la respuesta es sí. Pero, la norma más, ahora sí, más abajo, entre los puntos que pide ahora es que el patrón le solicite al que instale el sistema de parra, yo sí le voy a decir ahora sí, para los que se dedican a esto, tiene que entregar el estudio. Entonces, en el estudio, haciéndolo bien con la 549, tienes que decir ese porcentaje, tienes que decir ese riesgo, .002, como quiera, pero es un riesgo y tú lo tienes que poner. Entonces, es cierto, son de las partes que la norma no especifica correctamente porque está tomada de muchos lugares y haces bien claro una, ahora sí, ese punto está tomado de otro lado. Muchas gracias, ahí. A ver, Bulmaro Sánchez. Ingeniero Roberto, ¿cuál sería la recomendación del calibre del conductor para interconectar electrodos? La norma aquí nada más menciona que se tiene que hacer caso de lo que diga la norma 01 de instalaciones eléctricas. No dice textualmente para lo que me está preguntando, lo que pasa es que lo da como una referencia y dice que se tienen que hacer las instalaciones de acuerdo también a la 001. Entonces, ahí en la 001 sí nos dice. Aquí, nada más nos menciona que tomemos como, ahora sí, como lugar o como referencia para hacer el estudio la 549NMX. Así es. por eso no lo puedo decir que es un debe. Es un debe. Creo que por allá te... Ah, bueno, así rápidamente. Pero creo que con ese punto también la 549NMX habla del calibre mínimo de las bajadas de pararrayos y en la norma uno nos pide que el puente de unión sea cuando menos del mismo calibre del electrodo de puesta a tierra. Yo creo que por ahí nos podemos ir para saber que el calibre mínimo tendría que ser un calibre 2 para unir, ¿no? Mira, te lo puedo contestar. La verdad, ahora sí, lo que pasa es que aquí quise referirme a la 022, pero te lo contesto. Depende de qué estemos hablando. Si es de sistemas de comunicación hasta puede ser un calibre 6. Lo dice la norma, la 01. ¿Es correcto que hayan intercambiado los valores de resistencia del pararrayos y del sistema de puesta a tierra? La verdad, como queda textualmente que dice que son valores máximos, los que aplicamos la norma podemos decir que no es relevante. desgraciadamente hubo tiempo para hacerlo, para la revisión y hubo muy poquitos comentarios, no sé si ustedes alcanzaron a ver, pero el diario oficial publicaron los comentarios y tiene detalles como si pierden ustedes los electrodos que traen de fábrica que a veces son de 15 centímetros, después de eso tienes que usar de 60 centímetros como si fueran para usar varillas y usar el equipo de resistividad. O sea, la verdad, son cosas que quedaron en la norma y la gente de secretaría que revisó eso y el comité, porque no nomás es secretaría, el comité, se le fueron muchos detalles técnicos, la verdad, ellos estaban más preocupados porque saliera el PEC en la misma norma. Ok, nada más rápido, por último, los laboratorios de prueba van a hacer estas mediciones, ¿ustedes van a aceptar estas mediciones con los valores a la norma anterior? Mira, lo que pasa es, ahora sí, volviendo al caso de lo que estás mencionando, los electoros ya nos pidieron 10, si no cumplen con los 10, ahora sí, no va a cumplir comunidad de verificación, te voy a decir, porque nosotros tenemos que revisar comunidad de verificación que cumpla con eso, con el capítulo 9. Así es. Pues, muchas gracias a todos. Bueno, agradecemos su participación al maestro Roberto Ruelas y también vamos a proceder a la entrega de su reconocimiento por esta importante ponencia que nos ha dado. Lo invitamos a pasar aquí en medio a recibir su reconocimiento. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias.